Las capacitaciones están dentro de lo que es la temática de defensa civil, esto nos baja desde la subsecretaría de protección ciudadana con Lalo Pérez a la cabeza, tenemos esos lineamientos de tratar de gestionar todas las capacitaciones posibles para todo tipo de emergencia. En este caso sí, ya es la segunda capacitación que trabajamos en conjunto con el servicio provincial que nos mandan los instructores, instructores que están altamente capacitados y tienen más de 30 años de experiencia y esto fue específicamente para Vialidad Nacional, choferes y maquinistas de Vialidad Nacional y los municipios de toda la región. Entonces ahí se pusieron a tratar temas desde que se convoca al maquinista hasta que se retira el incendio, con quién se tiene que contactar, cómo tiene que trabajar y bueno, hay muchas dudas a veces en los incendios grandes, entonces fue el momento justo para que ellos pregunten, tengan bien claro qué es lo que tienen que hacer, sobre todo a quién dirigirse y en qué momento pueden entrar, salir y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, una oportunidad de tomar nota, aprender y bueno, en el caso de tener que ponerse en funciones, ya tener el conocimiento necesario. Sí, 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 esa es un poco la idea. A ver, la impronta de lo que se busca es el trabajo en equipo, interinstitucional. Creemos que ese es el camino para poder afrontar todo tipo de emergencias. Lo venimos haciendo ya en el plan invernal, por ejemplo, un dato que mucha gente sabe, nosotros trabajamos muy de la mano con el servicio provincial durante el invierno. Bueno, nos aportó camioneta, nos aportó personal y trabajamos en los monitoreos, en las emergencias y bueno, ahora estamos abocados específicamente a lo que es incendios, pero bueno, tenemos todas las instituciones que están trabajando paralelamente e incluso estamos trabajando mucho en los nexos de capacitaciones entre instituciones, con Vialidad, con bomberos, con los chicos de radio aficionados, con el grupo de búsqueda de rescate. Estamos haciendo capacitaciones en conjunto que vienen bien y nos ayuda a prepararnos para cualquier evento.